Ya me creció la verga, la verga ya me creció, ya me creció la verga Baja, el pendejo Cingasta tu madre, cabr... Cingasta tu madre, cabr... Cingasta tu madre, cabr... Y ya no voy a subir videos porque me... Y ya no voy a subir. 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 Y ya no voy a subir.